El Super Bowl ya está a la vuelta de la esquina y por eso ya comenzó el envío de aguacates mexicanos aquí a Estados Unidos. El próximo 12 de febrero millones de personas estarán viendo la final de la NFL comiendo guacamole y por eso productores michoacanos ya han exportado al país 64 mil toneladas del llamado oro verde. Durante las próximas cuatro semanas llegarán a Estados Unidos más de 140 mil millones de unidades o el equivalente a unas 280 millones de libras de aguacate.